El público obedece a la preocupación que nos embarga de hace unos días para acá, pero precisamente no unos días, hace bastante tiempo, y es que ya, como se recordará, en abril del 2002 sucedieron unos lamentables sucesos donde perdieron la vida un numeroso grupo de venezolanos y resultaron con graves lesiones otro número mayor. Y por estos sucesos y estas muertes, se siguió un proceso judicial en los tribunales penales del Estado de Aragua, resultando condenado un grupo de altos funcionarios y otro de menor jerarquía de la Policía Metropolitana. Nuestra preocupación obedece que cada cierto tiempo, lo diferente del medio de comunicación que ha pegado a los sectores que dieron al traste con el lino constitucional en abril del 2002, vienen creando primeramente una especie de matriz de opinión, donde a las personas que fueron condenadas por estas muertes y lesiones, en primer lugar lo presentan como víctima, o sea, colocando en segundo plano a las personas que yo represento y que en realidad fueron las víctimas de todo suceso como, o sea, es una especie de inversión de parte procesal, atribuyéndole una condición, si se quiere, de victimario. O sea, que en pocas palabras, han querido revertir la situación que todo el mundo pudo presenciar en el abril del 2002, cuando la acción criminal de un grupo bastante grande de funcionarios de la Policía Metropolitana, arremetió contra los concentrados en Puente de Aguno. Y nuestra preocupación en sí, la voy a sintetizar, y es que si en aquella oportunidad, cuando se le concedió una medida humanitaria a los comisarios Henry Viva y Lázaro Torero, si bien nosotros no hicimos ningún tipo de oposición, lo hicimos porque estábamos convencidos de que estas personas pudieran estar sufriendo una enfermedad que en cierta forma es el padecimiento, que todo el mundo sabe, y valga la redundancia, padece el actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, y se podría ver como una especie de desconsideración o desproporción que nosotros hiciéramos una oposición férrea a que esta persona le hubiese concedido un beneficio de medida humanitaria. Pero nuestra preocupación se recrudece en virtud que hace una semana los familiares y abogados del ciudadano Iván Simonovic, con todo el derecho que le asiste, acudieron al Tribunal de Ejecución de Maracay, y igualmente consignaron un escrito ante la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, donde estaban solicitando que a este ciudadano, que también fue condenado por estas muertes y lesiones, le fuera concedida una medida humanitaria. Eso, por supuesto, prendió nuestras alarmas y hemos podido percatarnos que esta vez el fundamento de esa medida humanitaria radica en que este señor supuestamente padece de lo que se conoce como osteoporosis y que de acuerdo al mínimo conocimiento científico que debe ostentar cualquier ciudadano común y corriente, esto es una enfermedad que es fácilmente controlable, no se trata de una enfermedad en estado terminal, que son los únicos supuestos bajo los cuales el artículo 231 del Código Orgánico Procesal Penal autoriza a los jueces para conceder este tipo de medidas. O sea, en poca palabra, se ha pretendido desnaturalizar la concesión de estas medidas humanitarias para prácticamente los delitos por los cuales fueron sentenciados que den impunes. Entonces, esa es nuestra preocupación. Se lo manifestamos a la titular del Ministerio Público que de aquí en lo sucesivo queremos que el Ministerio Público en conjunto con nosotros los abogados y las víctimas hagamos constantemente un seguimiento para ver la procedencia de este tipo de medidas. Inclusive, en el caso de los ciudadanos Henry Víguez Lázaro Forero, vamos a solicitar al tribunal que revise la situación médica de estos ciudadanos, porque el hecho de que a una persona con un padecimiento en un determinado momento se le concede este tipo de medidas humanitarias, la ley también prevé que luego de erradicado o desaparecido de esa patología, no es obstáculo para que la persona vuelva a la prisión a cumplir con la sentencia que un tribunal con todas las garantías procesales dictó en su oportunidad correspondiente. Es decir, que nosotros bajo ningún concepto vamos a permitir que este tipo de solicitudes se conviertan a la final como una especie de rocola donde se le introducen monedas y se complacen a la persona sin ningún tipo de fundamento y solo por un padecimiento que, como dije, al principio de esta exposición son enfermedades que son fácilmente controlables. Y a manera de ejemplo, me voy a permitir ilustrar. Supongamos que por un momento aquí se empiece a revisar la situación jurídica de los procesados o de los sentenciados de asesinos múltiples, de violadores en las cárceles venezolanas. Bueno, entonces prácticamente tendríamos que vaciar las cárceles porque allí hay muchos ciudadanos que padecen de enfermedades que no son terminales y bajo ese supuesto, entonces simplemente la justicia no tendría ningún sentido y simplemente vaciaríamos las cárceles y las víctimas tendrían que correr con la consecuencia que esa sentencia se haga ilusoria. De tal manera que ese ha sido el propósito de nuestra visita acá, que se revise esa situación y que en relación a la solicitud que es la que la reciente del ciudadano Iván Simonovic, le vamos a solicitar al tribunal que fije una audiencia donde estén presentes las víctimas y sus abogados y se discutan los fundamentos y que sea mediante una certificación forense que se pueda determinar si se trata de una enfermedad terminal, que yo estoy plenamente convencido que es una enfermedad que es controlable, pero debido a una matriz de opinión que se viene proyectando sobre todo en el canal conocido como Glovisión, se pretende presentar a este ciudadano como víctima de unos hechos donde nosotros sabemos que es un victimario y tuvo una participación determinante en las muertes y lesiones que todo el mundo conoce.